Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta emocionantísima gran final de la decimosegunda edición del concurso nacional de cócteles de orujo de Panizo. Un concurso, tras doce ediciones, muy consolidado, ya muy prestigiado y convertido ya desde luego en un verdadero referente en su género. Buscamos el mejor cóctel, pero no uno cualquiera, sino el mejor cóctel de orujo, que es el destilado por excelencia en nuestro país. Y la destilería zamorana orujo espanizo ha demostrado que los licores de orujo, en cualquiera de sus deliciosas variedades, son un ingrediente perfecto en este apasionante mundo de la coctelería, que ha venido además a enriquecerlo sobremanera y a darle singularidad española. De hecho, su página web, destileriaspanizo.com, se ha convertido ya en una auténtica guía para los amantes de la coctelería. En ella se pueden consultar las fórmulas de cerca de un millar de cócteles elaborados con sus licores de orujo, recetas que la destilería también comparte en sus redes sociales, a las que os invitamos a seguir buscando arroba orujospanizo. En este camino, recorrido por Parizo, cuyo gerente Jerónimo ya está aquí, ya nos acompaña, estaba ultimando ahí unas gestiones importantes, que para eso estamos en este salón de referencia también del negocio. La destilería siempre ha contado con el apoyo incondicional de FABEC, la Federación de Asociaciones de Barman Españoles y la Unión Española de Asociaciones de Sumilleres, a cuyos máximos representantes tenemos entre los miembros del jurado, a Juan Carlos Muñoz Zapatero, presidente de FABEC, y a mi querido Pablo Martín, presidente de la Unión de Asociaciones de Sumilleres. Y, copresentando este acto conmigo, se encuentra el consejero de presidencia de FABEC, que es Pepe Diony, que siempre ha colaborado, apoyado incondicionalmente desde sus inicios este concurso. Pepe, un año más, me acompañas como maestro de ceremonias. Bueno, como ayudante. Bueno, tu aportación son básicas porque tú eres realmente el que sabes y el que dominas. Bueno, un año más, el concurso cada vez más consolidado y los cócteles de panizo cada vez más integrados en este fabuloso mundo de la coctelería. Sin lugar a dudas. Ya antes, cuando te decían, te hablaban de orujos, te decían, a ver, dime una marca de orujo. Yo creo que no hay un barman en España al que le digas, dime una marca de orujo que no te diga panizo. O sea, que es lo mejor que podemos decir de esta empresa. Es que ha hecho un nombre en todos los barmans y que ahora ya todos los barmans somos defensores de panizo a gran escala. Y de la aportación del orujo al cóctel, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, formando parte del jurado está también Nan Ferreres, directora del Centro de Hostelería y Turismo de Barcelona. Está Javier Pérez de Andrés, periodista especializado en gastronomía y turismo. Sumillers de Sumilleres, custodio López Amarra. Ramón Ramírez Fresneda, vicepresidente de la International Bartender Association y de la Federación de Asociaciones de Barman. Ramón, Carmelo Pérez, durante muchos años director del restaurante Zalacaín. Marcelino Rodríguez, gastrónomo, relaciones públicas. Y mi querida Maite, la presta, directora de esa revista prestigiosa que es Sobremesa. Un referente también en el mundo de la gastronomía. Javier, tu reflexión como miembro del jurado. La misma que le preguntaba a Pepe, ¿no? La consolidación del concurso y la importancia cada día creciente del orujo en el mundo este fascinante cinematográfico de la coctelería. Pues gracias a orujo espanizo y Pepe, gracias por darme paso, hemos conseguido acercar, socializar la coctelería a la sociedad, y valga la redundancia, pero también a los estratos de la hostelería, a los humilleres. Hemos logrado poner en valor y dar presencia y voz a profesionales de hostelería con una formación impresionante que es la que se necesita para participar en un concurso como este. Y fundamentalmente en el mundo de la hotelería, en cualquier punto de este país o de los acontecimientos internacionales de los distintos colectivos de barman o de sumilleres, se habla de coctelería. Y siempre hay un pequeño apunte a el que, a partir de estos últimos años, el orujo, el destilado español por antonomasia, ya forma parte del argumentario de la coctelería internacional. Y es, en definitiva, lo que se ha hecho desde orujo espanizo a través de estos 12 años de concursos de convocatorias donde han participado centenares de profesionales. Y desde luego para el público que está aquí, al público que habría gourmet en la primera jornada, tiene la oportunidad de ver posiblemente dentro de la hostelería, a pesar del protagonismo alcanzado por la cocina con todas las técnicas y una puesta en escena llena de colorido, bueno, pues tiene la oportunidad de poder comprobar en directo la actuación de profesionales de hostelería, de barman, que tienen el tiempo medido, que tiene que salir bien, que tienen que medirse con el que están compitiendo al lado, que tienen que someterse a la valoración de este jurado y, además, hacen un derroche de imaginación, de técnica y de conocimiento y de equilibrio, porque un cóctel no es mezclar por mezclar, tiene que haber muchos elementos. Y hoy los que nos van a acompañar, los que van a estar viendo en directo lo que está pasando aquí, lo van a poder comprobar. Es un mundo precioso, que la hostelería cada vez va captando más adeptos y es un mundo muy original para el consumidor. Ya va siendo ahora que el consumidor decida celebrar una onomástica, un aniversario, un acontecimiento con un cóctel, como lo hacían en las viejas películas del libro de Garci que me contaba Ramón y Juan Carlos en La Comida. Y nada más, esperando y deseoso de entrar en este verdadero espectáculo que gracias a un zamorano de Los Valles de Benamente estamos todos aquí. Muchas gracias, Javier. Si este concurso tiene el prestigio que tienes, gracias a este jurado profesional y verdaderamente admirable de profesionales que lo compone. Jerónimo, te tengo que dar la palabra. Yo creo que satisfecho de que cada año el concurso tiene más participantes, tiene más influencia, tiene más presencia y sobre todo yo creo que la satisfacción que tienes de poner en valor una profesión, un oficio, que pueden ser muchos los jóvenes que se motiven en un futuro para ser barman. Por supuesto, pero después de oír primero a todos mis amigos y después a Javier hablar como habla, a mí me dejan muy pocas palabras ya que decir. Muchísimas gracias a todos estos profesionales que nos hacen aprender a nosotros de cómo puede combinar el orujo ese cóctel made in Spain y ojalá cada año que pase sepamos o valoremos más los productos que tenemos en este país. no solamente fijarnos en lo que nos viene de fuera sino poner un poquito de lo de dentro. De esos pueblos que nos estamos quedando en la nada, que nos echen una mano, que nos quedamos vacíos, ojalá y yo estoy seguro que un poquito de cada uno va a ser así, seguiremos adelante y este concurso yo hasta que la muerte nos separe. Entre otras muchas cosas por eso eres admirable, por la apuesta que haces por tu pueblo, por lo local, por mantener y apoyar a tu tierra de las dificultades que tiene. No me sorrojéis que me pongo colorado. Y esa apuesta por tu tierra es digna de elogio. Gran aplauso para Jerónimo, que es el alma mater de todo lo que vamos a vivir aquí esta noche. Se recibieron 71 propuestas de cócteles. A la final solo han podido llegar 10 elegidas por el jurado en una primera fase de presentación. Ya está todo listo en el backstage. Vamos a disfrutar de un espectáculo que es verles, como decía Javier, con esa profesionalidad, elaborar sus cócteles. Van a tener 7 minutos para presentar su propuesta. Se juegan mucho. Un premio de 2.000 euros en metálico para el ganador, 1.000 euros para el segundo y 500 en metálico para el tercero. Los vamos a recibir a todos para que los conozcáis. Todos para acá, barmans. Los recibimos con un fuerte aplauso. Cristian Martínez Sadia, Antonio García Doblas, Michael Crescencio Mendoza, Leonela Rocío Suárez, Francisco Blanca de Castilla, Séfora Polvillo, Gorka Narciso Lerchundi, Alejandro Volado, Gustavo Romero y Alejandro Cuadrado Hernández. Bueno, bienvenidos. Templar los nervios. Volvéis otra vez al backstage y ya os voy llamando en sesiones de dos, en dos para que elaboreis vuestros cócteles y los presentéis. Muchas gracias y mucha suerte. Suerte. Pues nada, Pepe, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a... Vaya ramillete de concursantes. Sí, algunos de ellos ya han ganado, cuatro en concreto, ya han ganado anteriores ediciones y siguen teniendo la ambición de volver a presentarse. Sí, sí, porque quieren volver a ganar. Claro, quieren ser bicampeones, ¿no?, del concurso nacional. Que nunca ha habido... Nunca ha habido... Un bicampeón. Un caso de un bicampeón. O sea, podemos asistir hoy a un campeón que por primera vez sea bicampeón, que haya ganado dos ediciones. Pues nada, vamos a llamar ya a los dos primeros concursantes, Gustavo Romero Güedes, de Las Palmas de Gran Canaria, y Michael Crescencio Mendoza, que viene de Barcelona. Y enseguida presentamos sus cócteles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os parece, Gustavo, si os parece, Michael, nos explicáis primero el nombre del cóctel, qué os ha inspirado, apuntáis los ingredientes y luego ya os ponéis a trabajar, ¿no? Nos explicas tú primero, Michael, este cóctel arroz colada. Hola, muchas gracias, y muy buenas tardes a todos los jurados y la Casa Panizo. Gracias por aceptar esta propuesta, que yo he construido un tipo de cóctel, pero esperando más o menos como si fuera un postre, porque hoy en día también está de moda construir un cóctel, pero como si fuera un postre. Entonces, utilizando una base también de parte de una sostenibilidad, utilizando un ingrediente, pero convertirlo en zumo y después en comestible. Entonces, aquí lo tenemos, vamos a utilizar un poco de jengibre, son 0,05 miligramos de jengibre natural machacada, después pondremos 15 mililitros de sirope de munín picante y después tenemos aquí el 15% también de mililitros de munín de coco y después aquí, como ya lo veis, esto es un zumo de piña natural donde lo he construido el papel de piña con flores comestibles y después, ante todo, y lo más importante es el principal base del cóctel, es el crema de arroz. Esto es lo que nos va a construir el arroz colado, con un único sabor, con un toque asiático, un poquitín picante, pero tropicalísimo. Muchas gracias y espero que le guste mi propuesta. Gracias. Gustavo, lo mismo, este turrón panizo que te inspira, a qué bien es un hombre, qué ingredientes lleva, etcétera, lo que nos quieras contar de él. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir, gracias a los miembros del jurado un año más por haberme escogido para poder elaborar este cóctel que les traigo, un cóctel pensado en una sobremesa, algo cremoso, con toques dulces, va pensado a ese público que después de comer les apetece algo dulcito y dar un trago donde la mezcla de la crema de arroz, de crema de arroz de panizo con el aguardiente panizo y un licor de turrón, una crema de turrón que tengo, con notas de vainilla y anís estrellado y también una bebida de almendras casera. Espero que os guste y nada, vamos a darle, a darle a... A trabajarlo. Bueno, Pepe, disponen de siete minutos, hay que ser estrictos. Hay que ser estrictos. En un reloj se van a ir marcando los siete minutos, ahí los tenemos. Se inicia la cuenta atrás ya en cuestión de nada y siete minutos para que elaboreis el cóctel y lo pongáis a disposición ya del jurado. Cuando queráis. Ya ha empezado, ya. Nos ha explicado Michael la tendencia también del cóctel a ser consumido como postre, Pepe. Sí, sí, perfectamente. Puede ir perfectamente, ¿no? Perfectamente. O sea, el epílogo final también a una... Sí, sí, perfecto. Buena comida, una buena cena, ¿no? En el caso del arroz colada, recordamos los ingredientes, la crema de arroz panizo, el sirope picante, el monín de coco, el zumo de piña y el jengibre natural. Luego vendrá una decoración con hojas de papel de piña reciclado y flores comestibles. La decoración importante, ¿no? También en el cóctel, porque el cóctel es muy visual, ¿no? Por los ojos entra el cóctel, como todo en esta vida. Y en el caso del turrón panizo, en el caso de Gustavo, aguardiente de orujo panizo, la crema de arroz de leche panizo, crema de turrón lobo, sirope, bebida de almendras y canela en polvo. Aquí vemos que salvo el sirope, los elementos... y la crema de arroz, y la crema de arroz, que es utilizada en los dos casos. y la crema de arroz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No suena esa alarma. Esa alarma nos recuerda que queda un minuto. Gracias. Gracias. Y está terminado también el turrón panizo de Gustavo Romero Güedes. Gracias. 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 Muchísima suerte. Gracias. 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 Pero yo creo que ambas cosas no? Sí. Ambas cosas. Ambas cosas. Yo para mí disfruto construyendo un cóctel. Todo lo que es la preparación del cóctel me parece maravilloso. Claro. Y hasta que no consigues ese punto en el que dices, ole ya, ¿qué cóctel te ha quedado? Hasta ese momento no empiezas a disfrutar. Claro. Claro. Y eres consciente de la felicidad que has podido dar con tanto cóctel elaborado Sin duda, sin duda Hay muchos amigos que ya me han dicho que su hijo se tenía que haber llamado Pepe Vaya por Dios, ¿por qué? Porque el día que me pusiste aquel cóctel me agarré una medio sopa e hicimos en casa el niño que ahora ves corriendo por ahí Bueno, pues ya tenemos aquí a los dos siguientes, ya están entrando Vamos a conocer el cóctel Dry 525 Y el cóctel El Valle de Benavente Gracias por ver el video Listo Pues aquí tenemos a Antonio García Doblas Barman malagueño afincado en Canarias Con su cóctel El Valle de Benavente Antonio, bienvenido Un año más Un año más A disputar y a tratar de hacerte de nuevo con el título del campeonato Vamos a intentarlo Pues explícanos básicamente Qué propuesta traes en esta ocasión Si nos puedes decir qué te ha inspirado Qué ingredientes lleva El nombre Toda la información que nos quieras dar del mismo Está terminando, ¿no? Esperamos un poco No, no, ya vamos, vamos, vamos Adelantando, sí Hola, buenas tardes Mi nombre es Antonio García Y me gustaría presentarle mi cóctel El Valle de Benavente En este caso La base alcohólica es el monovarietal de panizo Prieto Picudo Seguimos con un pacharán de panizo Caramelo rujo Terminamos con un licor de mandarina Napoleón Y un zumo de mandarina Es una versión de un New York Sour Como todos sabrán El New York Sour es una versión del Whisky Sour a su vez Que va terminado con un poco de vino tinto En este caso La base alcohólica Lo más importante y protagonista en este concurso Es el orujo Prieto Picudo De base uva Y lo vamos a seguir completando Con un vino también de león De Prieto Picudo De la misma uva En este caso Yo siempre intento Dedicar el cóctel a algo o a alguien En este caso Lo quiero dedicar al Valle de Benavente No sé si lo conocen Pero el Valle de Benavente Es un valle donde se cría Esta maravillosa uva Donde elaboramos El orujo Panizo De Prieto Picudo Y este vino Entonces Creo que la coctelería es un arte Deberíamos de compararlo con arte Como la pintura La música La arquitectura Y sobre todo La literatura Por lo tanto Quiero Ahora le entregaré Un pergamino Donde hemos hecho un poema Dedicado al Valle de Benavente Que dice Al beber trago a trago El orujo de Panizo Te cautivará con su carácter castizo Combinado con un vino de Zamora Que le rozará los labios De una forma encantadora Y en su cóctel de atractivo colorido Será como fantasma de besos en el vino Por lo tanto Este poema va dedicado A este cóctel Al Valle de Benavente Sobre todo Y va La sinergia Desde el principio Hasta el final En la uva Prieto Picudo Espero que les guste Gracias Antonio García Doblas Cóctel Valle de Benavente Vamos a saludar también A Cristian Martínez Con su cóctel Dry 525 Cristian ¿De dónde nos vienes? Vengo desde León Desde el Majestic Premium Bar Somos un local Que bueno Trabajamos mucho El producto de cercanía Y Panizo nos da Mucha facilidad para ello En este caso Reversionamos un cóctel clásico Que es un dry Y también hacemos Un pequeño guiño A nuestra historia Con el orujo Que siempre es un digestivo Y es una especie de dry Pero un poquillo más Floral y aromático Buscando resaltar Las notas de Panizo Sauvignon Blanc Y nada Con muchas ganas Y deseando que os guste ¿Y los ingredientes básicos? Los ingredientes Serán un fat guas De aceite de coco Con Sauvignon Blanc Haremos una especie De sácera Con el licor de hierbas Que luego descartaremos Pero nos van a quedar Esas notas herbales En la copa Luego lleva también Un cordial cítrico Clarificado Y un azúcar invertido Irá aromatizado Con cítricos Con un perfume de cítricos Y haremos un escanciado Para resaltar Las notas aromáticas Del cóctel Y que sea mucho más Liviano y suavecito De beber Perfecto Pues Cristian Antonio En breve Siete minutos Disponéis para elaborar Vuestra propuesta En esta duodécima Décimo segunda Edición Del concurso nacional De cócteles Décimos Vamos comentando, Pepe, si te parece. Este Valle de Benavente. Siéntate en este. Siéntate en el mío. Siéntate en el mío. Con aguardiente monovarietal de orujo prieto picudo, pacharán panizo, caramelo orujo panizo, licor de mandarina Napoleón. Buenísimo. Buenísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un licor maravilloso. No es de panizo, pero es maravilloso. Es maravilloso a pesar de no ser de panizo. A pesar de no ser de panizo. Zumo de mandarina y luego el top de vino del Valle de Benavente de la variedad Prieto Picudo, que es una uva muy denostada durante muchísimos años y felizmente recuperada en la actualidad. Pues mira, le ha servido para estar aquí. Que no es habitual utilizar el vino. Es una de las novedades que puede presentar esta propuesta. Y en el caso de Dry 525 de Cristian, el Sauvignon Blanc, el licor de panizo, el cordial cítrico, el sirope que también figura en este caso, y licor de hierbas panizo. Muy bien, está bien. Luego influye mucho también la técnica. Es uno de los grandes atractivos que tiene el cóctel en su elaboración. Mira, qué bonito esto con dos cocteleras, recordando a una profesional maravillosa de Barcelona que preparaba todos los cócteles pasando todo el líquido de una coctelera a otra. Era un espectáculo verle hacer un Negroni en su bar de Barcelona. Esto podríamos decir que son cócteles de aperitivo o lo podríamos tomar a llevar la aportación este de la mandarina también. Podría ser un cóctel de postre. Este sería más digestivo que el de Dry 525, el de Cristian. Aunque también el 525 perfectamente puede ser un cóctel digestivo. Gracias. 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 En el internacional seguimos estando bien posicionados los españoles en las competiciones internacionales. Estamos bien posicionados. Lo que pasa es que es muy difícil meterse entre los tres primeros y eso ocurre cuando ocurre. Hemos estado una temporada en la que hemos hecho primero, segundo, tercero, segundo, tercero, segundo, tercero y nos hemos quedado ahí. Y ahora nos ha tocado pues que el último concursante español bueno pues nos ha clasificado para la ronda final. Pero es lo lógico lo que pasa con todos los barman de todos los países del mundo. Y en todas esas actividades no se puede estar permanentemente liderando algo. Es imposible. Es imposible. Ayer inaugurábamos el, se inauguraba el Museo de Ferran Adrià. Imagínate, tantos años liderando la vanguardia mundial. Sí, sí, por supuesto. Pero claro, el desgaste que tenía en creatividad, en trabajo, en equipos, en formación, era muy alto. Y el nivel de exigencia que él mismo se imponía. Ser número uno te exige muchísimo. Complicado. Complicado, realmente complicado. 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 Y ya No hemos dicho nada de la auténtica alma mater de este concurso Y es la señorita que se encuentra allí en la esquina Ella es Doña Teresa Teresa Pernia Que es el alma mater de este campeonato La que lleva todo El peso, la organización Todo, todo Parece fácil, pero hay que organizarlo Ya me gustaría a mí tener Alguien así En mi asociación una como ella Participantes, viajes Todo, todo lo que se te pueda ocurrir de un campeonato Lo hace ella Comunicación Y lo hace como nadie Como nadie Ya lo creo Yo también Jerónimo se rodea de buena gente De buen equipo Si no es imposible, claro Eso es lo que hace la experiencia No tengas buen equipo es posible Vamos a recibir ya Al quinto Y al sexto concursante El quinto concursante es el cóctel Green Dream De Gorka Narciso Lerchundi Aquí tenemos a otro campeón En ediciones anteriores Y tenemos también el cóctel Palanizo De Sephora Polvillo Que es una buena noticia Que tengamos ya la primera mujer Y también Antigua campeona Antigua campeona Barman Un mundo en el que cada vez Constatamos Su presencia es mayor Y de mayor calidad Y de mayor calidad Y de mayor calidad O sea que han venido también para enriquecer El mundo de la coctelería Ha vuelto Adiós, gracias ¿Lista? A ver, Sephora Explícanos Háblanos de tu cóctel Palanizo Sobre todo el nombre Que llama mucho la atención Y también un poco los ingredientes En qué te inspiras También de dónde vienes Para que te conozcamos un poquito más Lo que tú nos quieras contar Soy Sephora Polvillo Trabajo en un hotel de Sevilla En Sirquenalándalo Y nada Mi cóctel se llama Palanizo Porque está inspirado En el Palacio de Dueñas de Sevilla Y nada Lleva aguardientes Aguardientes De orujo De panizo Licor de limón Martini fiero Sido porllea Zumo de pomelo Y pepino Y nada Espero que os guste ¿Y con qué se decora? Bueno, se decora con piel de pepino Y con piel de pomelo Gracias Estoy nerviosa Gracias, Sephora Vamos a ver Gorka Que nos detalle ese Green Dream ¿Qué tal Gorka? Bienvenido de nuevo Buenas tardes Y suerte también para ti Muchas gracias Háblanos Cuéntanos un poco En esta ocasión ¿Con qué nos vas a sorprender? Vamos a intentar sorprender Con un cóctel Con una base de licor de hierbas Y licor de limón Un poquito de zumo de manzana Zumo de lima Un sirope de canela Y luego un top de ginger ale Y lo decodaremos Con un poco de ramita de menta Que nos aporte un poco de frescor Y una frambuesa Que para compensar un poco El duertol del trago Nos va a venir bien ¿Nos vienes de dónde, Gorka? Vengo de San Sebastián Trabajo en los hoteles NH Y bueno Encantado de estar aquí Ilusionado para ganar De nuevo Bueno Hacerlo bien Hacerlo bien Si conseguimos ser bicampeón Pues Gorka Sephora En unos instantes Siete minutos Y comenzamos Trabajo en los hoteles NH Aguardiente de orujo Licor de limón En este caso Panizo ambos Martini fiero Cuando dice martini fiero Es Un tipo de martini Un tipo de martini El pomelo El zumo de pomelo rojo Sirope que es una constante Hemos visto en casi todos Siempre el toquecito dulce Hay que dártelo Si no lo tienes En los licores Tienes que buscarlo Por otro lado Y luego el El pepino que Se incorpora por primera vez En esta ocasión Y el ginger ale En el caso del Que lo hace Para terminar el cóctel También me imagino Que para Que para Darle un toque Y terminarlo De mezclar Bien en el propio vaso En la coctelera Lo que se van a hacer En el caso de Gorka Del Green Dream Es verter todos los ingredientes En la coctelera con hielo Excepto El ginger ale Y luego la agitación Fundamental Para homogeneizar Es que no puede estar El ginger ale Porque al tener gas Le explotaría La coctelera ¿No? Ginger ale es el toque final ¿No? Se pone el cóctel A la hora de terminarlo Ya con el hielo picado Para homogeneizar La mezcla Que es lo que hemos Comentado antes Y la decoración Que en este caso Lleva hojas de menta Glass Y frambuesa Pues estamos viendo Unos cócteles Sugerentes Atractivos Apetecibles No sé qué tal Estará la degustación Ahora preguntaremos Al jurado Ahora cuando acabe Esta primera ronda Pero las caras De los jueces No son malas Recordamos que Gorka Fue el ganador Del año pasado Y que es La primera vez En la historia Que un ganador De una De un campeonato Se presenta Al año siguiente A intentar Revalidar El campeonato Yo me fijo mucho Y aprende Lo que aprendemos De ellos Es muy claro Que se aprende Porque tengo en casa Mucho utensilio Que luego no sé Aprovecharlo Y ahora fijándome aquí Cómo se cuela Para que no haya gota De agua De hielo derretido Para que no deteriore El cóctel Exactamente Y utilizar El colador O el filtrador Y esa especie De colador Para que no caiga Ninguna impureza Claro Exacto Que caiga limpio Que color Que color Normal bonito Junten Un beso Y esa especie De una especie De una especie De una especie Que aleat Qué bonito queda en pantalla el color del cócter. De ser fuera que los nervios fallan, y es que ahora hay tensión, bueno los nervios van por dentro, a veces no se notan porque uno los disimula, pero van por dentro. Un minuto, Séfora Gorka. Un minuto. Por lista, ya, respira, respira, Séfora. Piraondo, el trabajo ya está hecho. Ahora ya, lo que pase ya no depende de ti. Pero bueno, como decimos siempre, la gran satisfacción de haber llegado a una final con tantos y tantos participantes ya es un triunfo. Veinte segundos. Siete, seis, cinco, cuatro, tres. Ahí está, al límite del tiempo, Gorka, al límite del tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias. Ambos, muchísima suerte. Ya el jurado decide vuestro trabajo. Gracias a los dos. Camareros, por favor, retiren los cócteles. Retiren los cócteles, por favor. Vamos. 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 Ahora pediremos una valoración al jurado. Rápida. Vamos a ver qué les parece. Pero hemos llegado ya al Ecuador, lo hemos sobrepasado, Pepe. Sí, sí. ¿Cómo lo estás viendo? Yo muy bien. Muy bien. Muy bien. Gente ya solvente, gente que ya ha concursado. Y que ya saben de qué va esto. Ya saben y los que no saben están a la altura de la final, sin duda alguna. Fíjate que hasta el posavasos tiene la importancia. ¿Eh? Claro. ¿Eh? 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 Lo que tú decías que hace que el cóctel entre por la... Por los ojos. Por los ojos, claro. Alejandro. Alejandro Cuadrado, ya tienes aquí tu barra lista para que prepares las bebidas. y Francisco Blanca de Castilla de Sevilla, también puedes colocar tus ingredientes. ¿Eh? Pero espera porque vamos a hacer un sondeo rápido con el jurado. Que coloquen tranquilamente. Colocadlo y esperáis. ¿Eh? Alejandro. Alejandro, Francisco, colocar vuestros ingredientes y esperáis. Bueno, ya en el Ecuador, custodio, grandísimo custodio. Gracias. ¿Cómo estás viendo el nivel de este año? Disfrutando muchísimo, realmente es una fantasía y es un placer verles trabajar. Y es un valor añadido, realmente importantísimo, que se tiene cuando se va a un restaurante. Ver a unos grandes profesionales, sobre todo es un lujo verlos trabajar, ¿no? Y luego después, cuando lo prueba uno, hay cócteles de todo tipo, digestivos, nutritivos y de aperitivo. Y hasta ahora, realmente maravilloso. Vale. Disfrutando mucho, Pepe. Disfrutando mucho. Gracias. Y la calidad buena, ¿no? Como siempre. La calidad fantástica, ¿no? Los productos muy buenos y la calidad maravillosa. Claro. Imagino, Pablo, como todos los años, difícil, ¿no? De evaluar, de... A ver, ¿por qué se decide? Muy difícil, muy difícil. Lo complicadísimo que es ser curado. Es complicado eso, sobre todo. Lo que me gusta a mí ser curado. Con las combinaciones y sobre todo la destreza que tienen los concursantes a la hora de combinar y de elaborar el cóctel que hoy día cada vez tiene más adectos, afortunadamente, en la coctelería. Afortunadamente, sí. Sí, que es algo que... Muy importante. Con las ganas de disfrutar que tenemos, más todavía, que le vamos a dar valor. Ramón, imagino que también valoráis, ¿no? Pues sí. Estamos viendo elaborar el cóctel, pero eso también la técnica, cómo lo hacen. Exacto. La técnica es impresionante, aunque yo añadiría un técnico más ahí en la barra con ellos, porque hay cosas que se nos escapan desde aquí. Pero sí que vamos evolucionando continuamente y, bueno, gracias a los productos de Panizo, que, como yo digo, es una herramienta que Panizo pone en las manos de los barmans. Claro. Muy impresionado, con todo. Gracias. Y estamos consiguiendo darle personalidad propia al cóctel español, ¿no? Totalmente. Totalmente. Con unos destilados propios, desde luego. Juan Carlos, ¿qué nivel? Bien, pues la verdad es que fantástico. Cada año que venimos vemos que van mejorando. Parece que los bartenders se van familiarizando más con los productos y van sacando tragos mejores. Cierto es que las técnicas son muy diferentes entre cada uno de ellos, pero realmente muy buenos trabajos y muy buenos tragos. Por lo tanto, una maravilla estar otro año viendo que se puede sacar tanto partido de un producto, como tú decías, tan español nuestro como el aguardiente de Orupa. Como el aguardiente, ¿no? Y ese aguardiente que nos da, ¿no? Decimos, singularidad, identidad propia, ¿no? El cóctel español, ¿no? Y nos están sorprendiendo con elaboraciones muy originales, con además con filosofía detrás, explicando usted dónde viene, qué han pensado, cómo lo han hecho. Y la verdad que enriquece mucho y aporta mucho, sobre todo con el lujo. Claro. Y luego llama la atención también un poco cada uno, ¿no? Su tierra. La tierra. Y cada uno pues trata de aproximar el cóctel un poco también al lugar de donde es, ¿no? Al terruño. Al terruño. Eso yo creo que también le da un cierto valor, ¿no? Cada año no lo ponen más difícil porque la verdad que cada año sube el nivel, ¿eh, Pepe? Esto se nota, se nota, ¿eh? Muy bien. Gracias a Panizo que se preocupa de hacerlo todos los años. Vamos por el once ya, ¿no? Doce. Doce. O sea, el once, el doce, fíjate por dónde vamos el doce. Vosotros que habéis ido a Dalides del cóctel en Zalacaín. Totalmente, ya ha vuelto. Cuando nadie sabía apreciar lo bueno. Muy poquitas veces, sí. Vosotros educabais... El sour nuestro era... Los paladares de tantas generaciones de madrileños españoles, ¿no? Se perdió y se ha vuelto a ganar otra vez, ¿eh? Y se ha vuelto a ganar. Y se ha vuelto a ganar todo, es verdad. Pero vosotros siempre apostasteis por el cóctel. Siempre, sí. Nunca lo dejamos de la mano, ¿eh? Nunca. Nos costaba más trabajo, pero nunca nos... ¿Cóctel siempre de entrada, de aperitivo? Siempre. Era obligatorio pasar por el bar antes de ir a la mesa, por el bar. Por el bar, sí. Y si iban al bar, el barman le preguntaba, ¿qué cóctel quise el señor? Claro. Ya cambiaron mucho las cosas, pero luego ha vuelto, ¿eh? ¿Cómo sabían? ¿Eh? ¿Sabían o no sabían? Era lo más importante, la entrada y la salida, las dos cócteles. No nos faltéis nunca, ¿eh? No nos faltéis nunca. Marcelino, disfrutando, imagino, ¿no? Así es, vamos. Estamos disfrutando, estamos viendo cosas muy interesantes. Y nuevas gentes, gente que viene nueva, con mucha ilusión. Y creo que aparece cada vez más juventud y con ganas de hacer cosas interesantes. Muy bien. Javier. Falta. Pues nada, se confirman nuestras sospechas. Sus mejores sospechas. Nuestras sospechas. Es alucinante. Hemos, sin ningún tipo de miedo, estamos asistiendo a una fusión de destilados, de zumos, de jugos, de dulces, de vegetales. Y todos tienen un significado. Los que hemos probado, los combinados que hemos probado, los cócteles que han pasado por la mesa del jurado, han sido todos agradables. Teniendo en cuenta que jugamos con ventaja. Los diez que se presentan han sido seleccionados entre muchos por el equilibrio en la fórmula. Porque hay un equipo que se ha encargado de seleccionar y jugamos con ventaja. Todos son buenos. Y ahora son los matices los que nos están convenciendo. Sigue siendo una fiesta de amargos, de dulces, de agrios, de cítricos y de ese fondo de orujo que permanece en todos ellos. Yo estoy encantado. Y yo tengo ya como siete campeones casi en mi ficha. Te quedan otros tres o cuatro. Maite, colega, como periodista, tenemos que seguir defendiendo el cóctel como un elemento primordial a la hora de definir la gastronomía. Y luego además es que hay un nivelazo, sobre todo me sorprende la increíble puesta en escena, el control de los tiempos. Eso está siendo brutal en esta edición, como nunca. Y luego hay mucho lo que decías tú antes, mucho terruño. Claro. Parece que va un paralelismo con la gastronomía, ¿no? Que hay como una búsqueda de la proximidad, kilómetro cero, los sabores de la tierra. Claro. Incluso el empleo de una variedad de uva también autóctona. Prieto Pigudo, en el caso de Prieto Pigudo. Me parece muy interesante y muy original. De conformar identidad, darle más identidad todavía. Creo que puede ser un nuevo camino dentro de la coctelería paralela a la gastronomía de esa de sostenibilidad y territorio, ¿no? Claro, claro. Así que muy bien. Fenomenal. Gracias, jurado. Vamos, Pepe, que ya tenemos allí a nuestros siguientes concursantes. Empezamos por Coquito, Francisco Blanca de Castilla. ¿De Sevilla nos vienes, Francisco? Coquito. Coquito. Coquito, Coquito. Francisco Blanca de Castilla. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Blanca, vengo de Sevilla. Pues cuéntanos. Coquito. Y os voy a contar un poco mi cóctel que os presento. El nombre es Coquito. El nombre viene de un nuevo miembro de la familia que hemos incluido. O mi novia es un gatito. Y haciendo la receta, pues le puse lo primero que vi pasar, le puse Coquito. No, pero me resultó muy gracioso. Y lo que he querido traeros es una versión a un clásico que me encanta, que es el Negroni. Siempre tirando para nuestra tierra, porque la verdad que tenemos productos que son magníficos y que no aprovechamos. Decidimos exportarlos a otros países y nunca nos quedamos con lo mejor que tenemos. Cómo no, sin duda, tenía que ponerle uno de los productos estrellas, que es el Sauvignon Blanc, que hace la marca Dorujos Panissos. Continuado con el Campari, que es uno de los ingredientes también fundamental que llevaría el Negroni. Y después le he quitado la parte del vermouth, o le he cambiado y he hecho una versión con otro producto español, que es como el Pachalán Navarro, muy rico. Y un palo cortado, un vino de Jerez, de Andalucía, de donde yo vengo, que sería el palo cortado. Y llevaría un toque donde envuelve todo el cóctel, que sería un sirope de calabaza especiada. Yo creo que queda súper rico, súper elegante y ya ustedes me diréis qué tal. Muchas gracias, Francisco. Vamos con Alejandro y ese cóctel, ¿no? Cremosa. Calamidad. ¿De dónde nos vienes, Alejandro, en primer lugar? De Tenerife, aquí tenemos Pepe, otro canario. ¿Eh? Una alta representación de Canarias. De Canarias y Sevilla se lleva medio. Una buena mezcla, una buena mezcla. Tierra que invita a la vida, entonces, tierra que invita a la vida, tierra que invita al cóctel. Normal. Porque el cóctel es vida, indudablemente. Sin duda, sin duda. Y la vida sin cóctel no se puede entender, ¿eh? Ahora, eso está claro. Pepe, está clarísimo. Háblanos de tu cremosa calamidad. Pues, yo vengo a traer un tipo de cóctel cremoso. También me he inspirado mucho en este cóctel por el hecho de que cuando el español siempre termina de una buena comida, no siempre nos apetece algo dulce, esa copita. Pues, cómo no, combinar el alcohol junto con algo dulce y cremoso. Por ello, estamos utilizando ahora mismo esta crema de arujo, en este caso, con un vodka infusionado de muy buena calidad de vainilla, una leche evaporada, un molín de pistacho, sirope de nuez moscada, que también es muy buena porque reduce también el tema del cortisol, la hormona del estrés, que junto, combinado con todo esto, hace que sea el cóctel digestivo perfecto para después de una buena comida. Y también terminando con unas gotitas de solución salina volcánica, que son las que la sal se extrae directamente de la parte volcánica de nuestra isla. Esa sería mi presentación de mi cóctel. Lo que decíamos, esa aportación y ese homenaje también a la Tierra, ¿no? Sí, sin duda. Muchas gracias. Esos dos dashes de solución de salina volcánica, ¿no? Perfecto. Pues nada, vamos a empezar. Listos siete minutos para elaborar los cócteles. Coquito y cremosa calamidad. En el caso de Coquito, Pepe, homenajeando, versionando todo un clásico, ¿no? El Negroni. Exacto. Cuéntanos, el Negroni. Para mí es mi cóctel. Tintes cinematográficos. El número uno. ¿Sí? Para mí, sin duda. Dime por qué. ¿Por qué? Porque es un cóctel que reúne todo. Es una mezcla de vinos italianos, de aperitivos italianos. Es muy italiano, el cóctel. Como diría nuestro presidente mundial, lo tiene todo para ser el mejor. Y así es. Y así es. Para mí, sí. Para mí, como el Negroni, no hay ninguno. ¿Qué momento para ti es el...? El aperitivo, antes de una comida, antes de una cena, un Negroni bien preparado, maravilloso. Maravilloso. Y como, cuando dices bien preparado, ¿qué consideras imprescindible? ¿Bien elaborado, bien hecho, bien presentado? Presentado no, porque realmente el Negroni, el máximo que tiene de decoración es un espíritu de corteza de naranja. O sea, simplemente retorcer la corteza de naranja para que le dé aroma al cóctel. O sea, que no tiene mucha decoración, pero sí lo suficiente que le dé ese toque de cítrico a la hora de acercar nuestra nariz al cóctel. Y fíjate aquí que elementos también innovadores en el cremosa calamidad de Alejandro Cuadrado. Vodka infusionado con vainilla. O sea, por primera vez utilizamos el vodka. Aquí, otro ingrediente, otro licor básico, esencial. Es uno de los básicos. En el mundo del cóctel. Pero veo, por ejemplo, leche evaporada. Es que para ganar este campeonato hay que darle mucho al coco. Mucho, mucho al coco y es complicado. A la imaginación. Dos siropes, monín de pistacho y sirope de nuez moscada. Y luego las dashes de solución salina volcánica. Sí, sí. Seguramente, pues eso es un guiño también a la tierra canaria, ¿no? De donde procede, de donde viene. Mira, voy a introducirte un comentario al cóctel de Francisco Blanca de Castilla. Y es que utiliza un producto que a mí me apasiona, que es el palo cortado. Ajá. Es un jerez maravilloso de los antiguos, de los que tomaban nuestros abuelos y que sigue estando ahí y los buenos cocteleros siguen utilizándolo para dar categoría a su cóctel. Mira qué color tiene ese cóctel. En este caso es el primer cóctel que está utilizando un vino de Jerez. Claro, un palo cortado. Exactamente. Imagínate. Eso tiene que oler y saber a gloria bendita. Gloria bendita. Claro que huele, ya me imagino que huele. De los vinos menos valorados, más grandes que tenemos y de los menos valorados por los propios españoles, ¿eh? Los vinos de Jerez. Extraordinarios vinos, singulares vinos, únicos en el mundo y que no les damos el reconocimiento que deben de tener. Bueno, nuestro presidente actual, Juan Carlos Muñoz Zapatero, que es un introductor de los productos de Jerez en España, que siempre está en las ferias promocionando los productos de Jerez, no creo que tenga la misma opinión que tú en cuanto a que el palo cortado es un extraordinario, extraordinario vino. No, yo decía, yo no dudo que sea extraordinario, creo que es más que extraordinario, pero creo que no tienen el nivel de conocimiento y reconocimiento por parte de muchísima gente de España. Porque lo desconocen, porque no lo han probado. Vino que se valora más probablemente en el Reino Unido, en el extranjero, en Japón, en Shanghái, en muchísimos lugares se valora más que aquí. Yo creo que es un vino que debería tener mucha más presencia y se debería consumir mucho más de lo que se consume. ¡Ese color bonito ya te está evocando esos negronis que te has podido tomar a lo largo de tu vida y que tanto placer te han debido dar, querido Pepe! Ya te digo. Ese color vivo intenso, ¿no? También... Es el tono que le da otra vida italiana, ¿no? Le da vida, sí. El Campari, el amargo Campari, que te abre las pupilas gustativas para prepararte la boca para lo que vas a introducir luego de comida. 30 segundos. 30 segundos. Ya es la sirena que os anuncia que se acaba el tiempo. 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 Francisco Blanco de Castilla. El límite también del tiempo. Cremosa calabriad. Nuestros... Últimos concursantes. El jurado tiene la palabra ya. Gracias a ambos. Echame un poquito de palo cortado aquí. Es una locura. Es una locura. Pepe no ha podido resistir el palo cortado, por lo menos olerlo. Y saborearlo, porque claro, esto de estar aquí... Olerlo. Sin probar nada, es muy duro. Pepe. No, no, no. Es ponerse de acuerdo con mi médico, que dice que de alcohol... Nada. De nada. Bien, Paquito, bien. Tómatelo. El olor es... Palo cortado, fantástico, fantástico. Esto no lo dejáis, ¿eh? Que lo... Que lo degustemos. Palo cortado, Cardenal Mendoza. Sí. Además, pero bueno, podríamos hablar de Lustau, podríamos hablar de tantas y tantas buenas marcas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Sin duda que se elabora un palo cortado, lo mismo que olorosos, lo mismo que manzanillas, que lo mismo... Bueno, la variedad es tremenda, ¿no? Y la singularidad que tienen los vinos de Jerez. Concursantes 9 y 10, por favor. Vamos ya con los dos últimos participantes. Leonela Suárez con su cóctel Moca Martín y Panizo y Alejandro Volado con su cóctel Otoño Rojo. Gracias. ¡Muito ! ¡¡ sama! ¡¡ primer, Bruno! Que locura! ¡Qué envidia! ¿De dónde eres tú? Bueno, ya estáis. Leonela. ¿De dónde nos vienes, Leonela? De Gran Canaria. De nuevo, Pepe. De nuevo, las Islas Canarias. Bueno, cuéntanos, Leonela, este Moca Martini Panizo, ¿qué te inspiró? ¿De dónde nos viene este nombre? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Y qué crees tú que tiene de singular este cómplice? Bueno, el Moca Martini Panizo es una versión del Espreso Martini. Sí, en este caso lo he versionado con chocolate porque muchas veces nos apetece algo dulce, pero a lo mejor estamos llenos o lo que sea y a lo mejor queremos un café y lo he hecho la combinación esa del café con el chocolate. Y nada, y es como son dos ingredientes que van muy bien y me ha gustado la combinación y yo creo que está muy bien. Sería un cóctel para poner el broche final, ¿no? Digamos, a una comida o a una cena. Sí, a lo mejor te quedaste muy lleno para el postre. O del dulce, ¿no? Una combinación de ambas cosas en un cóctel. Exactamente, sí. Además son dos ingredientes que me encantan y ahí están bien representados. Y utilizas el aguardiente de orujo, el licor de café, por primera vez se va a utilizar el licor de café Panizo. Exactamente, perdón. Sirope de chocolate, café expreso tienes también elaborado, bíter de chocolate, chocolate negro rallado para decorar y una flor combustible que has traído para decorar el cóctel. Muy apetecible, muy apetecible. Alejandro del Bierzo de Poncerrada. Exactamente. Fenomenal con tu cóctel otoño, otoño rojo. El otoño rojo, un cóctel que os tengo que pedir que nos traslademos seis meses adelante o atrás para acercarnos al otoño. Un cóctel de carácter... El Bierzo es espectacular. 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 Gracias, todos los toques de color. Muy bien. Para ello, nuestro licor principal, utilizamos el licor de hierbas Panizo con 30 mililitros. Continuamos con Bermú Forzudo, un Bermú Berciano al que le añadimos 20 mililitros. 10 mililitros de licor miel, salpicado los Montes de León de Panales que tenemos. Por supuesto. 10 mililitros de licor tostado y le ponemos el punto de acidez con un zumo de pomero rojo natural clarificado y, en este caso, vuelto a recolorar para que nos aporte estos toques de color. Y luego nos ha dado unos golpes de soda. Para terminar, lo rematamos para darle un poco de chispa con unos golpes de soda. Un poquito de soda. Exacto. ¿Sería un cóctel también para cualquier hora? Aperitivo o tardeo. O tarde. O tardeo también entra muy bien, yo creo. Un cóctel tranquilito de tomar. Pues vale, Alejandro, adelante en cuestión de 3 segundos, 2, 1, tiempo, 7 minutos. Bueno, por dos propuestas últimas. Muy ricas. Muy ricas, muy interesantes, distintas. Una claramente definida para terminar una comida y que nos deje ese sabor dulce y ese sabor al café. Y para terminar el campeonato, que yo creo que es fantástico terminarlo con el... Utilizando el licor de café. Y aquí también hay muchos elementos novedosos en este último cóctel. La miel, que no la habíamos observado en ningún momento. Otro guiño, en este caso a la tierra berciana, como decía Alejandro, tan nutrida de panales, de rica miel. Sí, sí, es verdad, es verdad. Este alberzo realmente le falta, no le falta de nada, ¿eh? De viñas, viñas, verduras. Es una tierra, la verdad, hermosa y rica. Y lo decía Ramón, la verdad es que el instrumento en el que se han convertido los licores, orujo, panizo, en manos de los bartenders, para dimensionar los cócteles tradicionales. Sin duda. Y qué manera de posicionarse en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Tengo que ver la variedad también de licores que tiene. Manizo. Y creciendo además. Creciendo y creciendo. Creciendo e innovando. Vamos a ver también a Leonela. Qué bonito y con el toque, el predominando, el café y en este caso el dulce. Ahí poniéndole ya el último chocolate rallado a modo de decoración y esas flores. Que se podrían comer, ¿no, Leonela? Las flores también decoran y se pueden comer, ¿no? La flor se puede comer. Está haciendo un campo y ahora coloca las flores encima. Precioso. Ahí está, Leonela. Un aplauso para ella. Leonela, Suárez, Moca, Martín y Panizo. Y enseguida terminamos también. Alejandro, te queda tiempo. Tranquilo, que nos quedan más de dos minutos. Pero hay que ser estricto con los tiempos. Un aplauso para ellos. Te queda tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos ya a conocer el resultado final. Ha sido algo tremendo, Pepe, porque claro, son tan buenos todos que ha habido hasta que se ha habido hasta el máximo que se ha habido hasta el máximo para poder dirimir las tres plazas. Es bonito porque significa el altísimo nivel que han tenido los cócteles que se han presentado a este décimo concurso. Vamos a invitar al jurado ya que suba. Gracias. Se coloquen aquí en este lado derecho. Carlos. Custodio. María Jesús. María Jesús. Perfecto. Y nosotros vamos a ir llamando a los finalistas, que los vamos a colocar en este lugar de aquí, custodio, junto al jurado, para hacerles acreditación del diploma, que les acredita como finalista precisamente. Vamos a ir llamando a todos los participantes. Alejandro Cuadrado Hernández. Pepe, vas dando tú el diploma. Alejandro, iros colocando por aquí. Gorka Narciso Lerchundi. Pepe. Gustavo Romero Güedes. Antonio García Doblas. Leonela Rocío Suárez. ¡Qué honor, Leonela! Cristian Martínez Sadia. Encantado, Cristian. Séfora Polvillo Enríquez. Francisco Blanca de Castilla. Michael Crescencio Mendoza. Muchas gracias. Y Alejandro Volado Almarza. Alejandro, muchas gracias. Gracias. Pues todo preparado, todo listo. Vamos a deshacer ya tantos nervios y tanta inquietud. Vamos a hacer la entrega de premios y vamos a empezar por el tercer premio que recae en Séfora Polvillo Enríquez y Palanizo. Pablo Martín se lo hace entrega. Se lo entrega Juan Carlos Muñoz Zapatero, presidente de FAVE. Séfora Polvillo Enríquez con Palanizo. Tercer premio de este decimosegundo concurso nacional de cócteles. Que tiene como subcampeón a Francisco Blanca de Castilla con Coquito. Pablo Martín, presidente de la Unión de Sumilleres Nacional. Se lo hace entrega. Y el campeón de esta decimosegunda edición del concurso nacional de cócteles es para Michael Crescencio Mendoza con su arroz colada. Se lo va a entregar María Jesús Panizo. Michael, yo creo que está por aquí la zapata. Queremos escuchar tu emoción, tu sentimiento. Primeras palabras como campeón. Gracias. Doy muchísimas gracias a todos los jurados, queridísimos a mis compañeros. Llevo años, llevo años compitiendo en mi vida. Hoy me siento tan bien porque esto sigue es una competición de verdad. Donde yo he demostrado mi sabiduría, mi talento, que ya llevo años y años atrás con ella. Y también me ha gustado mucho que habéis cumplido de mí y también a la Casa Panizo, que llevo días leyendo la historia de todo. Cómo comenzó sobre el don Alfonso a su hijo Jerónimo, la María Carmen y Ana María. Todo esto de Alenrique, industrializados, informatizados, todas las cosas. Esto tenía que mirarlo y para que me ayude mi carrera. Y no tengo más palabras, me caen las lágrimas y los quiero mucho. Gracias, Panizo. Bravo, hacemos la foto de familia. Los tres ganadores, Sefora, Francisco. Haceros la foto de familia, los tres ganadores. Y luego hacemos una foto ya de grupo final. Con el jurado, todos integrados. Acercaros aquí, acercaros, Sefora. Aquí con el fondo del concurso. Acercaros aquí, repetimos las fotos, aquí es un poquito que quede... Ahí va a quedar mejor la foto más compuesta y mejor. Muy bien, ya era una foto ya todos, jurados, participantes, todos. Poneros los tres ganadores delante. Poneros aquí los tres. Sí, segunda fila el jurado, los ganadores en primera, los finalistas detrás de los ganadores y el jurado detrás. O sea, como tres filas. Bueno, enhorabuena, maestro. Jerónimo, poneros, Jerónimo, poneros delante, el ganador, Jerónimo. Poneros con los ganadores. María Jesús y Jerónimo con los ganadores. Eso es. ¿Puedes sonreír, eh? ¿Puedes sonreír? Listo, pues Jerónimo, convocada la decimotercera. Que sea lo exitosa de la edición esta, decimosegunda. Y que sigamos con ganas de disfrutar de los cócteles. Y así será. Y así será. Bueno, listo, gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.